hola que tal soy Leon002 y vamos a continuar con la campaña después de este capítulo de fails que tuvimos por parte de shiva y bueno estamos ya casi al final de la aventura solo déjenme organizar un poquito este desmadre porque shiva va a ocupar un poquito de de curaciones y bueno déjame me regreso mi rifle este ya lo vamos a quitar me voy a retirar las balas toda la bala de pistola que tengo, vamos a ocupar también la magnum, aquí va a ser muy importante la magnum pero me estoy quedando sin espacio aquí y eso va a estar muy mal está muy difícil, va a ser muy difícil esto, vamos a ocupar también espacio para otra arma porque va a haber aquí otra escopeta y si creo que así vamos a estar bien por ahora pero no confío mucho hay a ver la curación para shiva déjala, que se lleve una curación y que se lleve una Sprite y pues ojalá que así estemos bien porque verdad no me estoy convenciendo mucho yo creo que sí vamos a estar bien de verdad por ahora estamos bien así, chale ahora nos estamos quedando, nos estamos quedando sin recursos y eso no es bueno obviamente ya estamos casi al final de la aventura, pero como dije es por lo mismo de que estamos al final que vamos a ocupar más cosas, entonces chale banda, estamos muy bien y luego vean este es este es digamos el último el penúltimo escenario que vamos a pisar en este juego, un enorme barco ahora antes de comenzar, cuírate pendejes si se vean hasta allá hay un medallón azul, pero déjame si puedo darle a la primera huevo necesito mejorar la velocidad de recarga de esta cosa y por ahí me acuerdo que hay unos enemigos por ahí vale mierda y también tengo que mejorar este pinche rifle de hecho creo que ni siquiera lo mejoré el rifle este o de la vez, bueno ni pedo así nada, jugamos ay si va, pero ya empezaste con tus estupidezas verdad te digo vieja si, empiezan a levantar granadas, donde está el granadero ah, aquí está el granadero joder ay, eso iba, pero es enserio aquí ya no a ver dónde está el granadero ah, ahí está el granadero, ahí está el granadero ahí está el granadero ahí está el granadero ahí está el granadero y se murió y se puede decir que vivo what the f... a ver, pues ya tenemos curación bueno, aquí hay una curación y... a ver aquí hay una especie como de... bueno, no es un truco, pero... eh... te... ayuda a saltar una parte del... del nivel y aparte te regala un tesoro y es que tenemos que dispararle a esos tipos que están arriba de la grúa y hay mucha gente más, no perfecto los que están arriba de la grúa y cada uno de ellos te dará un tesoro ahorita los vamos a recoger ese tesoro y como éxta, si le disparas a ese tipo de ahí te puede saltar una gran parte de la misión y como pillaron a ese tipo de noventa nos lo vamos a llevar listo si va, ocupo que te lleves estas balas pistola venga, 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 continuamos, continuamos a ver qué cae, ojalá que haya más balas de algo porque si vamos a ocupar mucho reabastecimiento de... suministros y no para este campeonato sino para los posteriores eso sí venga, 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 venga aquí vamos a tener que... una escopetita necesitamos irnos con el menor daño posible de aquí, de esta área que me dio perfecto, el rifle también se va a ocupar mucho mucho rifle, mucho rifle, aquí no, no, no quiero gastar más... no, no, no quiero gastar más... no, ahorita hay hierbas ahorita... no, no, no quiero gastar más... no, no quiero gastar más... perfecto a ver... sí, llévate eso y... aquí tienes que matar a este tipo rompiendo el cuello porque si no va a aparecer una Duvalia. Perfecto, la primera es esa. A ver, que me dan municiones de pistola. Aquí voy a ocupar que Shiba me des de granadas, pero se la voy a cambiar ahorita por la bala de la mangro. Y yo ocupo que me des de granada Shiba. Ahorita van a dar para qué. Y por ahorita... ¡Damadre! Ya no tengo que desplazarlo para nada. Ok, pues para acá. Y de hecho, me estoy pagando el juego, pero sin la armadura, ¿eh? La armadura corporal. Esa magia te ayuda mucho porque te reduce los daños un 30% y ahorita no lo tengo puesto y eso me hubiera facilitado demasiado las cosas. De hecho, ahorita va a ser necesario usar esa técnica de reiniciar para poder liberar un poquito de espacio, porque ahora estamos repletos de muchas cosas. Y sigue que también mejoramos algunas cosas, a ver si podemos hacerlo. Y bueno, aquí cuando llegan aquí, toman una granada y la avientan ahí. Me ha quedado ahorita que es así. Y... Ahí está otro emblema, perfecto. Y a ver, llevamos esto, llevamos esto... Vamos a... Pensé que no le puedo... Regresame, Shiba, regresame. Ay, mamá, quiero nada así. ¿Saben que hay que descartar esta granada? Llevanos el Sprite porque a ver si... Ahorita va a estar muy caro, ¿no? Eso de todo de la curación. Y ya no falta mucho para acabar esta gestión, entonces... Vean, aquí está un tesoro. Este... Eh... No sé, a ver. Sería bueno llevárselo para mezclarlo con esa. Chale. Uy, ya no tengo mucho espacio. ¡Gordo! 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 ¡Ay mierda! Ahí fui, casi. Ok. Ya nos chingamos sus basaletas, ahora sí vamos a seguir. ¡Uff! ¡Gracias, Shiba! ¡Gracias! Aquí vamos a tener compañía de unos perritos, ven. ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa madre baja un chingo! ¡Ah! ¡Tiene dos perros hasta llegar! ¡Uy! 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 ¡Esa madre baja un chingo! ¡Uy! 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 ¡Fuera acá hay dinerito! ¡Que hay cash! ¡Eh! ¡A ver! Espérame. ¡Vente! ¡Vente! ¡Inche perro! Bueno, aquí me parece que son cinco mil. ¡30 mil! ¡Uy! ¡Era más de lo que esperaba! ¡Y Shiba se quedó allá! ¡No sé por qué rayos! ¡Ven! Está como que... Esperándome así. ¡Ven! 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 Aquí vamos a organizar un poquito el inventario porque sí. Como dije, estamos repletos y no queremos irnos así. Necesitamos... Necesitamos... Eh... Irnos con algunos espacios libres. Para lo que viene. Como dije, tampoco es mucho pero... Se necesita. Y a ver... Vamos a quitarnos un poquito. Eh... Pues que estará bien. Vamos a quitarnos estas balas. Esta hierba roja. Estas balas. Eh... Estas balas de escopeta. Yo creo que me voy a ir así. Hay que pasar a esta Shiba. Y me parece que ya estamos así bien. Perfecto, así estamos bien. Ahora sí. Hay que usar esta hierba para curarnos. Y... Y... Hay que decir una Shiba que se lleve estas balas. Venga. No. 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 Hace de hacerlo. Ok... Aquí está la escopeta. Una nueva... Pero... EsKT... No la vamos con la verdad Me gusta la más la escopeta que tengo. Pero se lo vez en Shiba para que... Más que nada para que se la llegue. Y no porque la quitamos. Y bueno... ¿Qué onda real, Adam10? Saludos. ¡Cres, es muy difícil! No le daré tanto tiempo. ¿Qué es esto? ¿Chris, es esto? Pero que sea cualquiera... Okay, y si hemos seguido todo... Al pie de la letra... aquí encontraremos el ultimo emblema de la BSA y nos dará nuestro logro en teoría si no es que se me pasó alguno, pero no creo no se, al verano de seguro creo que tengo, no se, bueno hay que seguirlo según yo no me pasé ninguno pero bueno ya luego veo eso que aquí primero hay que hay que matar a ese tipo matar a ese tipo matar a ese tipo ay caramba, bueno ni pedo matar a ese tipo honestly A ver Ya está ¿Saben cuál creo que se me pasó chicos? ¿Cuál es la misma se me pasó? Creo que fue uno de Donde salen los insectos Me parece que ahí estaba uno Pero en verdad no me acuerdo Hace mucho que grabé el episodio En verdad no No sé Bueno X X con eso Aquí vamos a tener mucho cuidado Porque vamos a salir Muchos tipos Espera Ok ya salieron ¡Vente para acá chiva! ¡Vente para acá chiva! A ver Espérate Eso Perfecto Que hora que saliste Para darte la cabeza ¡Mierda! 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 Ahí está ¿Hay otro tipo grenadeando? Toma Seguía atrás de espacio, bueno. Sería bueno que haya llevárselo, a ver. Ahí voy. Hasta siguen estos tipos de acá, de veras me olvidaban estos bueyes. Uy, para atrás y una para atrás. ¡Fuuu! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! No me cuides el verga ahorita. ¡Eso! ¡Asómate, por wey! A ver... Este combate fácil. ¡Ay, wey! Este cabrón. Ok, ya tenemos espacio para hierro. Tampoco tengo el chareco anti-balas. Quizá ya es como de ley para este episodio. Ok. Lo bueno creo que si podemos... ¿No podemos? ¡Ay, wey! Bueno, aquí tengo una hierroga. Y me llevo esta. De hecho, creo que si puedo voy a comprar ese medico chareco anti-balas. ¡Cállese! ¡Cállese! A ver, que sea bueno... Voy a tirar esta madre. Voy a pedir estas hierbas. ¡Ah! Vamos. Ya está, vámonos. Vamos. ¡Ay, wey! Vamos. Aquí también va a salir un tipo que tenemos que matarlo con... Con este... Usando el rompecoyles para que no salga su plaga. No, esa no. El que está más adelante. Este de aquí es el que va a hacer problema. ¡Perfecto! La primera. ¡No! ¡Pero no puedo pasar por ahí! ¡Eso! ¡Perfecto! Así me va a dar un chingo de balas con ese tipo. Y ahora sí voy a ocupar la mano. Y las balas de mano. ¿Las todas? ¡Qué onda! ¡Pero si tengo espacio para las 12 balas! ¡Qué mierda! ¡Ah, carajo! Bueno, hay que sacar la mano. Y vean nomás quién viene ahí. El Don Eustaquio. ¡Cúbrete, Siva! ¡Cúbrete, por favor! Por lo que más quieras, cúbrete. ¡Eso! ¡Cúbrete! ¡Vente por acá, vente por acá, vente por acá! Nuevamente aquí hay muchas cosas para pelear con él, pero... Yo creo que ya prefiero meter un antiguo de puro balas hasta que se muere. No, ¡cúbrete! La verdad es que... acuerdo que lo hace... voy a ir... Voy a irme full con escopeta. ¡Cúbrete, Siva! Ah, bueno, ya... Bien, no... Ya se muero el tipo. Ok, aquí tengo la primera tarjeta electromagnética A ver, ¿qué más podemos agarrar ahorita que estamos aquí? Nos la vamos a llevar Granadas de mano, bueno que se la lleve Shiba No es que tampoco las pongas, pero Y me parece que vamos a estar así bien por ahorita Bueno, déjenme Agarrar esta hierba de acá Y ya nos podemos ir tranquilamente Como dije había muchos explosivos para darle al tipo, pero no No señor, no Mi método es balazos hasta que se muere Y ya, pues si puedo usar algún plus en el sniper, pues lo uso Pero no, no me hizo falta ahorita Me quiero llevar estas balas de... ¿Sabes qué Shiba voy a sacrificar? Ay, ya importa ya Me la juego así, me la juego totalmente Sé que lo voy a lamentar por no llevarme esas balas, pero Tampoco es como que no vaya a encontrar más en todo el episodio Bueno, más bien en lo que era este del juego Shiba, que me haces Hay un rocket launcher Lo bueno es que este tipo tiene una puntería del asco No tengo espacio sencero, no tengo espacio sencero No tengo espacio sencero, no tengo espacio sencero Y además estas balas de pistola chingado Lo bueno es que este tipo lo dan este Coyares cada uno Y pues prácticamente aquí ya acabamos el episodio Usando el ascensor Y pues prácticamente aquí ya acabamos el episodio No te preocupes, que no te hagas mucho más. La nueva superioridad de los humanos. Dijo por el virus progenitivo. Los niños de Westca fueron confiados con los potenciales de endos. De ellos, solo uno sobrevivió. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Estás manufacturado? Sí, eso está diciendo así. Eso es exactamente lo que está diciendo. Creando un nuevo mundo con una rata avanzada de seres humanos. Sin embargo, todo fue perdido con la ciudad de Bracken. La ciudad de Bracken. Sin embargo, tu creación todavía tiene gran significado. Ahora mi candelabra se llena. Es irónico, ¿verdad? Es irónico para uno que tiene el derecho de ser un diablo. No me acuerdo si lo mencionaron antes, pero... Por fin, les repito, este dibujito de aquí es el Sir Oswald y Spencer. Alias, fundador de Umbrella. Bueno, era. Ya acaban de ver, era. Y si jugaron Resident Evil 1, este era el dueño de la mansión. El derecho de ser un diablo. Tú. Arrogante hasta el final. Solo uno que realmente es capaz de ser un diablo, merece ese derecho. El derecho. Con Uroboros, tengo ese derecho. Están disfrutando conmigo. Yo soy León002. Y aquí... Me despido. Hasta la próxima.